Ante la amenaza constante del crimen organizado, la Procuradora General de la República descarta que la Nación esté exenta de actos terroristas. Estamos seguros que lograremos los objetivos de contar con fiscales especializados contra esta amenaza mundial de la que nuestro país no está exento. La fiscal de la Nación advirtió que los terroristas, al igual que el crimen organizado, pueden presentarse de cualquier forma al igual de sus ataques. Las amenazas terroristas asumen formas múltiples, entre ellas las acciones de grupos transnacionales contra medios de transporte, la planificación de ataques con armas de destrucción en masa y recurrir a nuevas formas para el financiamiento de sus actos. Reiteró la importancia que deben tener las naciones para combatir al crimen organizado y, en este caso, sobre los grupos terroristas que atenten contra la paz pública. El fortalecimiento de las instituciones y la unidad de los esfuerzos contra la delincuencia organizada transnacional es lo que nos garantizará el éxito en esta lucha de todos. Antes de inaugurar el taller especializado contra el terrorismo, la Procuradora envió sus condolencias a la familia del ex senador panista Alonso Lujambio por su fallecimiento. Brousanelli para Noticieros, Nuestra Visión.